Exponen proyectos innovadores alumnos del CECITEC San Ignacio. Con 18 proyectos de innovación, los alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, CECITEC, de San Ignacio, llevan a cabo una expo de emprendurismo en la plaza principal del municipio. El evento se llevó a cabo el pasado martes 28 de abril en punto de las 10 de la mañana. El objetivo de esta expo es que los alumnos de quinto semestre trabajen en proyectos innovadores para desarrollar las competencias en la creación de nuevas empresas, desde el desarrollo de productos, diseño de etiquetas, hasta marketing de ventas. En su mensaje, el director del plantel afirmó que estos eventos le dan oportunidades a los jóvenes de desarrollarse y tener una visión diferente del ámbito laboral. El CECITEC, aparte de formar en las cuestiones académicas, también da oportunidad de realizar este tipo de proyectos. Proyectos para gente emprendedora, para jóvenes como ustedes, para que después de salir graduados de su carrera puedan también entrar al emprendurismo y estar en condiciones de formar sus propias empresas. Entre los productos que se pudieron ver están comestibles, tratamientos para la cara, shampoo y accesorios, entre otros. Los dos ganadores de esta expo participarán en un evento estatal que se realizará en Guadalajara y donde competirán con alumnos de los planteles de CECITEC del Estado. Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!